Muy buenos días, compañeros regidores. Buenos días. Siendo jueves 11 de noviembre del 2021, a las 11 horas con 10 minutos, damos inicia a la cuarta sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Le pido por favor al doctor Mario, mi secretario de esta comisión, de lectura al orden del día. Muchas gracias, presidenta. Como orden del día tenemos como número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como número dos, propuesta de la orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número tres, solicitud de la licenciada Flor Itzel González Muñoz, coordinadora del SINIPIA, SIPINA, perdón, para que se autorice la instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Como punto número cuatro, asunto relacionado con la instalación del Sistema Municipal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. Como punto número cinco, solicitud para que se instale un consejo consultivo estipulado en el reglamento para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en Tepatitlán. Y como punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario, relator de esta comisión. Pues antes de aprobar nuestra orden del día, ¿podría tomar asistencia para ver si verificar que tengamos corum para lo que aquí se exponga tenga validez? Por supuesto. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Justificó. Justificó. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Marían Alvarado Alvarado. Presente. Perfecto. Estamos cuatro de cinco, presidenta. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos corum para los acuerdos que aquí se tomen, sean válidos. A continuación, como ya se dio lectura al orden del día, les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobarla. Se aprueba por unanimidad de los presentes, regidor. Perfecto. El siguiente punto. El punto número tres, solicitud de la licenciada Flor Itzel González Muñoz, coordinadora de SIPINA, para que se autorice la instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Pues bien, recibí la petición de que se diera la instalación y conformación de este sistema municipal de protección integral de niñas y niños y adolescentes. Como ustedes ya saben, tenemos aquí en Tepatitlán un representante por parte de SIPINA, quien es encargado de defender los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y pues nos hace la petición de que aprobemos este sistema para próximamente ya darle conformación y se lleve a cabo su instalación. Le voy a dar lectura a quiénes son quienes deben participar en este sistema. El presidente municipal, Miguel Ángel Esquivas Esquivas, secretario ejecutivo, Flor Itzel González Muñoz, quien es la representante del SIPINA aquí en Tepatitlán. Síndico municipal, Rigoberto González Gutiérrez, secretario general, Marco Antonio Isaac González, encargado de la hacienda y tesorero municipal, Atanasio Ramírez Torres, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, ciudadano José de Jesús Morán Vázquez, regidor presidente de la Comisión de Educación, la ciudadana Karina González Pérez, regidor presidente de la Comisión de Asistencia Social, ciudadana María Dolores Aceves González, regidor presidente de la Comisión de Cultura, ciudadana Karina González Pérez, titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Miriam Lozano Limón, titular del Instituto Municipal de la Juventud, ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, titular del Internado Juan Villalpando, Asociación Civil, ciudadano Gregorio Osorio Herrera, titular de la Casa Villa Hogar Francisco Javier Nuño, Asociación Civil, ciudadana Adriana Serrano Rojas, titular del Hogar Ana María Casillas Cruz, AC, ciudadana Josefina Ortiz González, procurador social del Sistema DIV Municipal, ciudadano Sergio Manuel Castellanos Casillas, titular de la Oficina de Derechos Humanos en Tepatitlán de Morelos, ciudadano Carlos Fernando Martín Orozco, titular del Área de Prevención Social en Tepatitlán de Morelos, ciudadano José César González de la Torre, titular de la Fiscalía Regional, titular del Programa DARE en el municipio, director de Protección Civil Municipal, ciudadana Blanca Franco Hernández, director de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación, ciudadano Ramón Tejeda Reyes, titulares del Sistema Judicial, director del Hospital Regional de Tepatitlán, ciudadano Renato Guadalupe Preciado Hernández, director del Centro de Salud de Tepatitlán, ciudadano Jesús Trinidad Sánchez Félix, titular del Instituto Municipal de Ciencias Forenses, titular de la Policía Federal con destacamento en Tepatitlán, titular de la Policía Federal Ministerial, subsede de Tepatitlán, dos representantes de niñas, niños y adolescentes quedan pendientes en elección por el Departamento de Educación. Estos serían las personas que deberían de conformar este sistema de SIPINA, de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento Municipal a Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Veo aquí que faltan algunos nombres. No sé, me gustaría preguntarle, Itzel, por qué no tienen aquí, por ejemplo, el titular de la Policía Federal. Bueno, creo que ya no existe, ¿verdad? Ya no existe Policía Federal. Ya no existe, entonces por eso ellos ya quedan fuera. Es Guardia Nacional. Sí, quedan fuera ellos dos, por cómo está conformado. El titular no sé, de Ciencias Forenses. Bueno, si no, que tengamos bien a aprobarlo así y yo hablo enseguida con ella para ver si las otras personas que vienen aquí que no están con nombre en el listado, quedarían dentro de este sistema o quedarían ya fuera. Sí, porque eso se puede que no se actualizan. Exactamente. Bueno, entonces, ¿sabes que lo dejo para ahorita? ¿Se puede aprobar con ese asterisco? ¿Con ese asterisco lo aprobamos? Sí. Que nos explique de quiénes sí van a quedar. Sí, que se apruebe y lo dejamos en el dictamen con ese asterisco. Ok, perfecto. Entonces, les pido, por favor, su aprobación para este punto, que es el de la conformación e instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, solamente con el acuerdo de que nos envíen el listado de la manera correcta en que va a quedar este sistema. Excelente. Les pido, por favor, que levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. Bien, pasamos al próximo punto, que es el punto número cuatro. Asunto relacionado con la instalación del Sistema Municipal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, regidor, relator de esta comisión. Pues bien, también asimismo recibo oficio de parte de la ciudadana Miriam, Lozano Limón, para presentar ante ustedes, si tienen bien aprobarlo. Se dé la autorización para llevar a cabo la instalación del Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También aquí me hacen llegar el reglamento, el artículo donde está establecido que este sistema se debe de conformar. Lo establece el artículo 11 del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y este quedaría integrado de la siguiente manera. Le daré lectura a los funcionarios y personas que deben de estar dentro de este sistema. Titular de la Presidencia Municipal, quien tendrá cargo la Presidencia del Sistema Municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, la presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, quien tendrá el cargo de secretaria ejecutiva y es la responsable de vigilar la observancia del presente ordenamiento, la ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. La presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, la ciudadana María Dolores Aceves González, el síndico municipal, el ciudadano Rigoberto González Martínez, el oficial mayor administrativo, el ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, el titular del órgano interno de control, el ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, el titular de la Dirección de Derecho Humano y Social, el ciudadano Jairo Elías González González, el titular de la Comisaría de Seguridad Pública, el ciudadano Roberto Castro Reynoso, la titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer, la ciudadana Miriam Lozano Limón, el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, ciudadano José de Jesús Morán Vázquez, organizaciones de la sociedad civil, con derecho a voz. Este último tema de participantes de la sociedad civil, serán invitados de manera directa, se les hará esta invitación a algunas organizaciones de nuestra sociedad civil, algunas asociaciones para que también pertenezcan y tengan derecho a voz dentro de este sistema. ¿Cuánto en este punto? Si tienen a bien aprobarlo, les pido por favor levanten su mano. ¿Se aprueba por unanimidad? Gracias. Perfecto. Punto número cinco, solicitud para que se instale un consejo consultivo estipulado en el reglamento para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en Tepatitlán. Pues bien, me llega también esta petición por parte de la colectiva Ciudadana Mujeres, Resistencia y Democracia, para la instalación de un consejo consultivo, invité aquí a Rebe Franco, a quien les pido por favor le demos el uso de la voz para que también de sus propias palabras, pues ella nos explique de qué se trata este consejo y tengamos a bien como comisión a aprobar la conformación del mismo. Rebe, te acercas por favor, levantamos la mano si estamos de acuerdo en que tome el uso de la voz. Le voy a dar un poco de lectura a lo que ellos me hicieron llegar para que yo se los presentara. Dice, apreciable regidor y regidoras que conforman la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán 2021-2024, muy buenos días. En mi carácter, como presidenta de esta comisión, tengo a bien presentar a ustedes la petición que la colectiva Ciudadana Mujeres, Resistencia y Democracia ha turnado a esta dependencia donde se solicita la instalación del consejo consultivo estipulado en el reglamento para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en Tepatitlán con el objetivo de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos de la población LGBTTTIQ, el desarrollo y la implementación de políticas públicas y programas de formación contra discursos de odio y homofobia, acciones de sensibilización, información y capacitación en cultura de igualdad dirigidas a todas las personas servidoras públicas para prevenir y combatir actividades de discriminación hacia la población LGBTTTIQ, garantizando la no violencia institucional, campañas permanentes de divulgación y orientación de las actividades y funciones que ejerce el Comité Municipal contra la Discriminación relacionadas con la población LGBTTTIQ y Derecho de la Igualdad y la No Discriminación, elaboración y difusión de contenidos gráficos y audiovisuales orientados a promover el derecho de la igualdad y la no discriminación, así como para fomentar la cultura de la denuncia de prácticas discriminatorias, la prevención y erradicación de discursos de odio y el fomento de la participación ciudadana para una conciencia social y cultural en igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación. Ya me hacen también llegar, pues aquí todo lo que, los artículos y todo lo que marca la ley, donde pues este consejo se debe de establecer, no que sea por nada más una inquietud de ella, sino que lo marca la ley, que debemos establecer este consejo. Yo platicaba anoche con ella y de verdad que me parece muy buena idea, porque también en este consejo participarían personas con discapacidad, algún representante de adultos mayores, algún representante de niños, niños y niñas, y sería como un consejo consultivo, donde el ayuntamiento trabajaría de la mano de los ciudadanos. Entonces, me gustaría que tomara el uso de la voz red para que nos explique un poquito más acerca de este consejo. Me voy a permitir quitarme un poquito el cubrebocas, si se escucha. Bueno, con su anuencia, presidenta, agradezco que me se ha dado el uso de la voz y la participación en esta tan importante comisión edilicia, que es de derechos humanos, respetos y asuntos de la niñez. Y como bien lo dijo la presidenta de la comisión, nosotros formamos parte de una colectiva ciudadana denominada Mujeres, Resistencia y Democracia, preocupadas y ocupadas por la lucha de la dignidad y para la justicia de todas las personas. En este caso, muy particular de esta petición que estamos presentando el día de hoy, tiene que ver con la diversidad sexual. Si bien es cierto que existe un amplio marco normativo a nivel internacional, nacional y local, tanto estatal como municipal, a través de este reglamento que denominan el reglamento para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia, es bien sabido que la comunidad o los colectivos LGBT+, siguen siendo invisibilizados dentro de todo este reglamento, porque bien escuchamos que hay sistemas para algunos otros grupos que históricamente han sido discriminados y otros grupos que han sido vulnerados, pero yo no encontré ningún ápice pequeño dentro del ayuntamiento que se estén haciendo acciones tendientes a atender a la comunidad LGBT. Y entonces nuestra petición, encontrando que el jueves pasado, en sesión de ayuntamiento, en esta misma sala, se aprobó la integración del sistema para atender la discriminación, nos dimos a la tarea a revisar de qué se estaba haciendo por los colectivos LGBT y nos encontramos que dentro del reglamento municipal se encontraba un consejo consultivo que hasta la fecha no ha sido instalado. Es bien cierto también lo que dice la presidenta de la comisión, que no sólo atendería la diversidad sexual, también se atenderían o se debería invitar a la sociedad organizada, organizaciones o personas especializadas o técnicas en los temas de la niñez, de personas adultas mayores, personas en situación de calle, diversidad sexual, mujeres y todos estos grupos que son prioritarios y deben de seguir siendo prioritarios. Y entonces nuestra petición va encaminada a este sentido. Comentaba también que no era muy necesario que se hicieran acciones radicales ni queremos venir a romper absolutamente nada, pero sí queremos que se complemente lo que dice el reglamento municipal y pues primero que se instale este consejo consultivo estipulado en el reglamento municipal como refuerzo a la gobernanza en el actual institucional del Comité Municipal contra la Discriminación, que se supone que también, por ahí debe de dirigir en seguimiento el órgano interno de control y la oficialidad mayor administrativa, que tampoco no han hecho acciones alguna hasta el momento, con el objetivo de que se promuevan, respeten, protejan y garantice los derechos humanos a la población lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual, KIR y demás identidades y expresiones de género o no binarias, el desarrollo de políticas públicas contra la homofobia y los discursos de odio, asimismo la implementación de programas de formación permanente para las personas físicas o jurídicas en materia de igualdad, de trato y oportunidades, que se incorporen acciones de sensibilización, información y capacitación en cultura de igualdad dirigidas a integrantes del servicio público municipal con el objetivo de prevenir y combatir actitudes discriminatorias hacia la población LGBTIQ+, y garantizar la no violencia institucional, así como la debida diligencia y la actuación de las y los servidores públicos. Se realicen las campañas de difusión, que creo que esto es uno de los puntos más importantes, divulgación y orientación pertinentes sobre las actividades y funciones que ejerce el Comité Municipal contra la Discriminación y el Sistema Municipal para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación, relacionadas con la población que ya hemos mencionado, y se elaboren y difundan mediante campañas de difusión y divulgación en medios de comunicación, gráficos y audiovisuales, contenidos orientados a promover el derecho a la igualdad y no discriminación, la cultura de denuncia de prácticas discriminatorias, la prevención y la erradicación de discursos de odio dirigidos a la diversidad sexual, así como para fortalecer la participación ciudadana en la formación de una conciencia social y cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación. Y entonces, pues todas estas acciones son tendientes a buscar una comunidad en TEPA que sea plural, que sea diversa y que sobre todo esté orientada al respeto a toda esta pluralidad y a esta diversidad. Si lo ven, no hay nada radical, no hay nada que estemos descubriendo el higno negro, son acciones que la misma normativa municipal y estatal ya establece en materia de derechos humanos, específicamente dirigidas a la población LGBT+, pero acciones que a nivel municipal hemos estado haciendo omisos. Si bien es cierto, y vuelvo a reiterar, la presidenta de la comisión tuvo bien en este mismo espacio a instalar el sistema contra la discriminación, no se está instalando este consejo consultivo ciudadano en el que deben operar a todas estas personas técnicas y especialistas en cada uno de los temas o de los grupos prioritarios. Y nos parece súper importante que esto se empiece a trabajar ya, porque también es cierto, si bien no estamos a un nivel de zona metropolitana de Guadalajara, pues no queremos que los sucesos recientes en contra de esta comunidad de crímenes de odio, recientemente, hace unas tres semanas, no sé si ustedes por ahí, se enteraron que a una mujer transexual le arrojaron ácido y quemaron el 60% de su cuerpo. Yo creo que estamos a tiempo de actuar, de prevenir, porque a lo mejor en nuestros espacios se están hablando de prevenir y erradicar. Aquí creo que todavía estamos a tiempo de hablar de solo prevenir que sucedan estos crímenes de odio. La comunidad o los colectivos LGBT existimos, se nos han visibilizado, pero creo que es tiempo de que se implementen acciones dirigidas directamente hacia nosotros. Y pues les agradezco una vez más que me hubieran cedido el uso de la voz, el espacio y, por supuesto, como ciudadana estoy comprometida a apoyarle, he externado a la presidenta, a ayudar a la comisión en todo lo que requiera de derechos humanos, porque estamos muy interesados e interesadas en la lucha de la dignidad y la justicia de todas las personas tepatitlenses. Gracias. Muchas gracias, Rebe. Adelante, Yuli. Nada más como información. ¿Es la primera vez que se instalaría este consejo aquí en Tepatitlán? Sí. Bueno, Rebe, ya fue quien estudió todas las leyes y todos los consejos que se tienen conformados. Gracias, presidenta. Bueno, por ahí el reglamento, este reglamento se publicó marzo-mayo, no recuerdo, pero de este año. Y entonces, quiero pensar que por los procesos de transición entre administraciones o algunas cuestiones administrativas se había detenido, bueno, eso al menos yo quiero pensar, y que estamos a tiempo para dar cumplimiento a este consejo y que sí, sería la primera vez que se instalaría, porque recordemos que todo ahorita el tema de derechos humanos está apenas tomando como auge. Adelante, no. Retirada, Lolita. Con su permiso, señora presidenta. Aquí, Rebe, una pregunta. ¿Cuál es tu función aquí en este consejo? Todos somos integrantes, como parte de un colectivo somos integrantes, no hay un… Presidente, ok. Disculpe, no hay una presidencia, secretaria de tesorería, no estamos integradas todavía como una asociación civil, solamente somos un colectivo y dentro de un colectivo no hay figura líder, no hay figura, porque todos somos iguales, todos somos integrantes. Y más así, más abierta tu función, ¿qué sería, por ejemplo, en qué trabajarías, o sea, un poquito más explicado? ¿Qué haría el consejo? ¿Qué haría el consejo, sí? Bueno, recomendar acciones o programas para atender a todos estos grupos prioritarios en materia. En este caso, pues sí, sería recomendar al sistema acciones, programas, medidas en materia de derechos humanos para atención a estos grupos prioritarios. Respecto a mi función, también dentro del colectivo, por ahí mencionaba que no hay una figura líder, ¿por qué buscar al menos desde mi persona o impulsar esta petición? Porque me considero o me presento siempre como mujer joven y lesbiana, y entonces estoy muy preocupada por el tema de la no atención a los colectivos LGBT. Ok, muy bien, muchas gracias. Por eso impulsarlo desde mi persona, porque obviamente varias integrantes del comité no se asumen dentro de esta comunidad, son personas heterosexuales. Ok. Por eso hacerlo desde mi persona. Nada más esa era mi pregunta, ¿verdad? Pero aquí como ya nos hiciste la solicitud, pues ya vas a ser la líder, o sea… Yo aquí regresí como preguntarte, no sé si exista algún documento donde podamos ver quiénes deberían de conformarlo, porque me imagino que también parte del ayuntamiento debería estar dentro de este consejo consultivo. Si no me equivoco, está como en el artículo 12 o 13 del reglamento. El sistema municipal lo establece en el artículo 30. El consultivo lo establece en el capítulo donde habla sobre el Comité Municipal de No Discriminación, por ahí el artículo 12 o 13. Y no, precisamente el reglamento no menciona cómo se debe integrar el consejo consultivo, solamente dice que debe ser a través de la sociedad organizada. Entonces, se infiere que es un consejo consultivo ciudadano. ¿Ciudadanos sin participación del ayuntamiento? No es que sea sin participación, más bien es como un brazo especializado técnico del Comité Municipal, para que emita recomendaciones en materia y el Comité Municipal sea quien implemente las acciones. ¿Sería dirigido solamente a la sociedad organizada? Así es. Otra pregunta, con su permiso. Sí, gracias. ¿Sería hacer convocatoria? O sea, nosotros como para analizarlo, como comisión, si necesitamos como analizar quién es el que va a hacer? Sí, lo platicaba con la presidenta el día de ayer, que la sugerencia sería que se emitiera una convocatoria, y no solamente porque el consejo consultivo es contra la discriminación, no específicamente o particularmente para el tema de diversidad sexual. La convocatoria, ahí la sugerencia era que se integre con una persona o con un representante de alguna asociación civil o alguna organización de la misma naturaleza en temas de la niñez, en temas de mujeres o de violencia de género, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas en situación de calle, alguien de la diversidad sexual, de todos estos grupos que ya la misma Comisión de Derechos Humanos marca que son grupos o se establecen como grupos prioritarios. Entonces, aquí sería pues como pedir al Cabildo que se autorizara a lanzar una convocatoria para la conformación de este consejo consultivo que va dirigido a la ciudadanía. Y como menciona Rebe, pues que trabajaría de la mano ya con el sistema municipal que tenemos integrado aquí en el ayuntamiento. Perdón, trabajaría de la mano con el que ya está estable, el que formamos, tomamos protesta en Cabildo, ¿verdad? Sí, precisamente su denominación no dice consultivo, porque se supone que debe estar integrado de especialistas, de personas que saben sobre el tema. Que saben el tema, entonces yo no podría preguntarme a mí de personas adultas mayores porque la verdad no es un tema que yo maneje o que no sé absolutamente nada de eso. Sí, sería trabajar de la mano con el sistema municipal para prevenir, atender y eliminar la discriminación. Con esto, ese fue el que conformamos hoy. Fue el que se instaló la vez pasada en Cabildo. Sí, entonces trabajaría de la mano con ese sistema. Y de verdad a mí sí me parece muy interesante esta propuesta porque yo, siendo parte del DIF por tres años, de verdad que te das cuenta de las necesidades más sentidas de nuestra población. Y en muchas ocasiones nosotros como gobierno no nos damos cuenta de lo que sucede allá afuera. Porque en primera hay muchas personas que no se atreven a llegar a ninguna instancia a demandar que se respeten sus derechos. Y siento que si este consejo se conforma, pues tendría cada grupo, cada comunidad, su portavoz. Y quizás así con más confianza se acercarían a ellos mismos y ya ellos una vez pues acercarse a nosotros como ayuntamiento y ver de qué manera podemos solucionar ese problema y hacer que de verdad se garanticen los derechos de todas las personas. Sin importar qué condición, nada. Todos estamos aquí, bueno yo sé, católica, por gracia de Dios y con una encomienda. Y a los ojos de él todos somos iguales. Entonces yo creo que para mí sí es muy importante que se pueda dar la conformación de este consejo consultivo ciudadano. No sé qué opinen ustedes, compañeros. Está perfecto. Entonces se autorizaría que se haga la convocatoria. O sea, en esta comisión se autorizaría que se diera la convocatoria. Pedimos yo creo primero la conformación, ¿verdad? Al pleno del cabildo y para lanzar después una convocatoria, Gris. Primero la convocatoria y luego la conformación. Entonces se vota por la convocatoria. ¿Por la convocatoria? ¿Para el consejo? Nada más ver qué les vamos a pedir en la convocatoria. Sí, eso te iba a comentar. Así es. O podríamos, no sé, podríamos como pedir la autorización de este consejo consultivo ciudadano y posterior realizar la convocatoria, ¿sí? Sí. Para posteriormente lanzar una convocatoria, no sé. Sí, la idea es que se den los pasos. Obviamente no se busca también que seamos perfectos a la primera, pero que se den los pasos necesarios. Lo ideal sería una convocatoria, obviamente, para hacer del conocimiento, como bien lo dices, Presidenta, hacerlo del conocimiento a la población, porque luego de repente lo que nos falta es la información, no actuamos porque no tenemos la información a la mano. Y ya como último me gustaría, porque obviamente no estamos entrando en el tema de consultivos, pero me gustaría que también le tomaran importancia o que se revisaran los otros cuatro puntos petitorios que no son menos importantes, sobre todo aquel que atiende a la información y difusión del derecho a la no discriminación, a la igualdad y a la interposición de alguna queja, si en algún momento yo como tepatilense sufro de alguna situación de discriminación, porque vuelvo a reiterar, lo que no se nombra no existe. Exacto. Lo que no se nombra no existe y entonces yo creo que hacen falta campañas de difusión en los medios de comunicación, a la mano del ayuntamiento y las más poderosas ahorita son las redes sociales y yo creo que ahí deben de exponerse este tipo de temas para visibilizar a la comunidad LGBT, en donde hagamos hincapié y seamos congruentes en que todos los derechos para todas las personas y que estamos atendiendo a esta comunidad, porque luego nos da miedo decirlo con todas las palabras, eso es lo que pasa aquí en TEPA. Y entonces debemos empezar a nombrar las cosas, porque repito, lo que no se nombra no existe. Y si existimos, estamos aquí. Rebe, otra pregunta. ¿Cuáles son tus cuatro puntos? Aquí están. A ver si no me llegaron a mí por su pregunta. Sí, fueron los que leí, pero ahí se pueden resumir en tres puntos. Ok, si quieres resumirnos para presentarnos nosotros acá, Bildo. Bueno, vamos a presentar también esto, pero aquí ya resumidos para la hora de... Se puede resumir en tres puntos. Perdón, ¿eh? Se pueden resumir en tres puntos. La integración del Consejo Consultivo, campañas de sensibilización y difusión en tema de comunidad. ¿Campañas de qué, perdón? Bueno, campañas de difusión y sensibilización respecto a los colectivos LGBT, que tiene que ver con el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad. Y el tema de capacitación, tanto al interior como al exterior del ayuntamiento, para no caer en acciones o omisiones que sean tendientes o que puedan interpretarse como discriminatorias. Capacitación dentro y fuera del ayuntamiento. Para no caer. Para prevenir acciones discriminatorias. Y la número, me dijiste, la número uno. La integración del Consejo Consultivo. Perfecto. No caer en la pica discriminatoria, la pica y reivindicación. Fíjate que a mí, como te mencioné, esa noche me parece súper interesante. Y así como tú no lo pones aquí en la mesa. O sea, defenderíamos a la comunidad LGTB, está más fácil, que son demasiadas letras. Porque yo de verdad convivo con muchas personas de esa comunidad, tengo muchísimas amistades, los adoro, son con parte de mi familia. Y también he sabido de que han sufrido de mucha discriminación, sobre todo aquí en Tepatitlán. Creo que somos tristemente un lugar donde señalamos mucho y nos olvidamos que cuando tú señalas, tres dedos se apuntan hacia ti. Y con solamente dos señalas a la otra persona. Me gustó mucho esto que me presentaste. No alcancé a entregárselos a mis compañeros porque tuvimos hoy la instalación de otros dos consejos y llegamos corriendo aquí a la comisión. Pero así como es defender los derechos de ustedes, también lo veo en las personas de discapacidad. Yo vivo con un hermano que tiene síndrome de Down, es mi única familia. Y créeme que toda la vida he luchado porque también se respeten los derechos de ellos. Entonces, yo creo que este consejo consultivo va a trabajar muy bien de la mano con el ayuntamiento, con el sistema que ya implementamos. Y de verdad que nosotros como ayuntamiento nos comprometamos, no solamente quede en papel o que se construyó algún, se instaló algún consejo. Sino que de verdad nos comprometamos como personas en trabajar y crear políticas públicas que apoyen a todas estas comunidades. Muchas gracias, Red, de verdad. ¿Puedo presentarme el espacio? No, al contrario. A ti por presentarnos esta iniciativa y ahorita te veo terminando la comisión para trabajar en lo de la convocatoria de una vez. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿se va a votar por la solicitud de la instalación? Ajá. Del consejo consultivo, de reglamento para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en Tepatitlán. Si están de acuerdo. Les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto que estamos de exponer. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Perfecto. Pasamos al punto número seis. Punto número seis. Sería puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Pues yo creo que como punto vario será que vamos a trabajar en la convocatoria para también, no sé, si podamos anexarla a Cabildo o tengamos que volver a reunirnos. Yo creo que sí, ya cuando presentes ahora, cuando ya está todo confirmado. Sí, ya para que nada más se instale. Para que, entonces, no, mi pregunta es, por ejemplo, si ahorita trabajamos en esa convocatoria, ¿ya la puedo subir al pleno o la tenemos que volver a autorizar aquí en la comisión? Sí, se tiene que autorizar aquí en la comisión. No, no, no. Pues igual. Traemos agenda llena. ¿Y cómo le podríamos hacer gris? Sería nada más. Ahorita para. La aprobación. De la solicitud de flor. Aquí sería entonces solamente la instalación. Solicitud para la instalación. Solicitud para la instalación. Y la instalación de los puntos que nos... Y los puntos que nos comentó, Rebe. Gracias. No está mucho dispuesto. No está mucho dispuesto. Así específicamente, ¿quién tiene que participar? Entonces, sería una convocatoria de manera abierta. Abierta, sí. No está bien abierta. Entonces, la dejamos para la próxima sesión. Ahora, o sea, que se apruebe la instalación de ese consejo y en la próxima ya presentamos... Que se apruebe la solicitud de instalación. Que se apruebe la solicitud de instalación, ¿verdad? De la instalación o conformación de ese consejo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí queda la siguiente. Entonces, quedaría el punto número 5 como la solicitud de la instalación del consejo consultivo estipulado al reglamento para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en Tepatitlán con los tres puntos que nos comentó Rebe, las campañas de difusión y sensibilización de los colectivos LGTBI, TTTQ+, la capacitación dentro y fuera del ayuntamiento para prevenir todo tipo de discriminación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, les pido, por favor, levantarse. ¿Están de acuerdo? Entonces, igual, aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Y punto número 7, clausura. Buenas tardes, doctor. Entonces, siendo las 11 de la mañana del día 11 con 48 minutos del día 4, es 11 de noviembre del 2021, digamos, clausurada esta cuarta sesión de la Comisión de División de Derechos Humanos, Igualdad, Respeta y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, presidenta.